Bienvenidos a Nueva York. El show que por 18 años ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Iniciamos en el Bajo Manhattan con el artista plástico y filántropo Cristóbal Gavarrón y su hijo Juan, director ejecutivo de la Fundación Gavarrón. Ellos nos cuentan acerca de su evolución a nivel internacional y del proyecto Ámbito, con el cual celebran su aniversario número 30. Luego entrevistamos a Julio Díaz, quien fue el primer artista en inventar el baile de salsa con una muñeca atada a sus pies, un espectáculo que se ha convertido en un ícono de las estaciones de metro en Nueva York. Y terminamos en Central Park con la periodista del programa Primer Impacto de la cadena Univisión, Nayeli Chávez-Geller. Ella nos revela cómo su sueño de estar en televisión fue posible gracias a sus estudios en City College. Y ahora vamos con Cristóbal y Juan Gavarrón. Siempre he querido ser lo que soy. Yo no vengo de familia de artistas plásticos, pero yo descubrí siendo muy pequeño, que necesitaba hacer cosas con las manos, dibujar, hacer cosas con barro. Mi tránsito en este mundo, del mundo del arte, empieza primero por aprender, conocer lo que llamo la cocina. Las pequeñas cosas, los pequeños trucos, la experiencia de los materiales. Las primeras partes profesionales, ya dispuestos a empezar a exponer y abrir de ello, fue un momento de hiperrealismo, que era hacer las cosas como si fuesen fotografías. Después de un montón de obras, me empecé a quedar frío. Me di cuenta un día que aquí uno me emocionaba, que aquel interés por reproducir lo que es la belleza o lo que es la representación, no aportaba nada. Ni a mí, ni quiero que aparezca nada. Y entonces tuve una especie de enfado y pasé al otro lado del péndulo, a la abstracción máxima. Empezando casi que mi obra era negra, con pequeños destellos de tono que iban adivinando pequeñas realidades mías que yo quería, pero sin ningún tipo de dibujo. Después de eso, tampoco me llegó a convencer. Y entonces empecé a buscar otro camino. No me interesaba dibujar una manzana toda coloradita, pero ¿qué es lo que me puede interesar a mí? Dibujar el sabor de la manzana. Claro, eso es un cambio brutal de las cosas. Y así con cada cosa. No es repentar, es pasar a saber qué hay detrás de esa máscara que uno suele ponerse para sobrevivir o para hablar con los demás. Y eso me dio un camino muy importante hasta que fui encontrando mi asentamiento, que es mi obra actual. Hace poco, hace un año y medio, me encargaron el gobierno de India que hiciese por el centenario una obra que fuese Gandhi. Cuando yo hago algo en las cosas, en mi estudio es para mí, ¿no? Y lo tengo que pedir. Pero si me encargan algo, yo exijo tocar el tema como quiera y el material que quiera. Si yo quiero hacer algo, primero pienso en cómo construir, sacar el máximo producto, la máxima idea, profundizar al máximo, que se vean las tripas, ¿no?, del personaje o de la idea. Pero hasta ese momento los materiales y las escalas están al servicio mío, al servicio de la idea que yo quiero hacer. Porque creo que todo eso potencia mi propia expresión. Todos nosotros cambiamos, a veces muy rápido, ¿no? Para mí el Gavarrón de hace 50 años, 30, 40, 30, 20, 10, 5, no es el mismo. Ha sufrido, ha gozado, se ha defraudado, ha estado de vuelta muchas cosas. Sería imposible hacer la misma obra con distintos elementos, ¿no? Que es la sociedad, que es tus experiencias, tus frustraciones, tus alegrías. Por lo tanto, hay un Gavarrón ahora y espero que haya un Gavarrón, si es posible, cada día, ¿no? Yo estoy totalmente inmerso en el mundo del humanismo. Y esas cosas me tocan mucho y hacen ir variando bastante deprisa, por lo menos la temática. Mi padre, como artista que tiene una extensa carrera, desde muy joven viajando, absorbiendo la energía de todo el mundo, de muchas personas. Y cuando recaló en Estados Unidos, le impactó la filantropía americana, ese modelo. Y en el año 92, cuando finalmente pudo financiar una estructura mínima para crecer y poner las colecciones, los programas, a disposición de la sociedad, decidió empezar la primera fundación. Me di cuenta que a mí me había ayudado mucha gente. En una reflexión muy rápida, un poco devolver a la sociedad algo. Los equipos que iba a la fundación se iban dando cuenta que había una capacidad de desarrollo alucinante y que había muchas cosas que hacer. Creamos programas allí donde no había una presencia cultural, llenando estos vacíos que había en la sociedad. Más inmediata primero en mi ciudad natal, en Valladolid, y luego con el tiempo fuimos creciendo. Creamos la Pinacoteca Infantil en la Sofía, la Fundación en Murcia en su ciudad natal, y con la segunda década es cuando nos retamos internamente y dijimos, bueno, pues, ¿a qué sitio podemos ir para ampliar nuestra actividad si elegimos la ciudad de Nueva York? Nueva York es una tormenta de ideas contigo. Y luego ya, cuando cumplimos nuestra tercera década, es donde dijimos, bueno, vamos a retarnos un poco más y es cuando empezamos a hacer actividades en ASEA. En un mundo tan complejo como cada día tenemos, necesitamos dotar a la cultura, al arte, de una gestión, de crear una serie de puentes más complejos que los que había antes. Y ahí es donde entramos, pues, no solo yo, sino mis hermanos y más gente en la Fundación, en otros foros que hacen posible que esa complejidad se simplifique y el mensaje al final llegue de una forma más directa y que llegue, sobre todo. Todos los programas que hacemos, en principio, nacen desde España, la mayoría de ellos, digamos los más originales, como el programa de ámbito. Es un proyecto que pensé en la época del COVID, en ese silencio. Pero yo pensaba, ¿qué pasará en el mundo? A los artistas, a las madres, a los niños, a los ancianos, a los tan solo. Me gustaría saber en este momento qué está transformándose. El resultado, ¿cuál es? Es que cada artista no sabe cómo les sale una obra única, sin perder su personalidad, que dialoga entre todos nosotros, que yo dialogo con ellos. Don Cristóbal, muchísimas gracias. Y, to all the performers, to everybody who make this possible, let's give them one big round of applause. El 911 es un impacto a escala planetaria. Fue aquí, en Nueva York, aquí al lado, aquí mismo, pero la onda expansiva fue en todo el mundo y ha cambiado el mundo. Por nuestra presencia en Nueva York, por nuestro origen, por todo, nos veíamos identificados con este impacto, este sufrimiento y que, desde una contribución artística, empecemos a sanar esa terrible herida para Nueva York, para las familias de las víctimas y para todo el mundo. Y al final del proyecto vamos a ver qué dice cada rincón escogido en el mundo. El cuarto por de abajo, por el lado derecho, a la ciudad de Bambi. El cuarto por de abajo. El cuarto por de abajo. Mi nombre es Julio César Díaz, soy de Colombia y ahí en el 85 vine por primera vez aquí a Nueva York pero para trabajar en un barco de limpieza. Entonces llegué al sector de Queens y yo venía con la ilusión de sacar mi muñeca, entonces con lo del reciclaje, o sea el plástico, parte de botella y fui a la Roosevelt y me compré una cara de muñeca y empecé a hacer mi primer muñeca. Este fue el invento de un borrachito, más que todo él tomaba porque la mujer lo dejó y resulta que yo hacía los años viejos el día 31 de diciembre para quemarlos y el señor entonces me dijo, negro, no haga año viejo sino haga mi mujer para quemarla y dije, ¿cómo? Digo, sí, es que yo tengo toda la ropa de ella y en vez de botarla a la basura, quiero que haga mi mujer para quemarla. Entonces le puso el mejor vestido que tenía, le dije ese vestido y dijo, no importa ese y la maleta. Y cuando justo le iba a prender candela, fue cuando me dijo, no, 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 antes de que más la voy a bailar con ella. Y le puse el disco y él se puso a bailar. Como era imperfecto de un pie, le causó gracia y ahí surgió la idea de bailar con una muñeca. Cuando hice la muñeca, los muchachos que viven al lado mío se burlaban de mí, ay, párense, me la pásenme. Entonces yo me fui para el parque de Floche, entre la bolsa de la suda saqué la muñeca. Cuando vi la policía, todos ahí, uno cerré los ojos y saqué mi sombrero y lo puse en el piso y le eché, como siempre, cuatro dólares. Cuando abrí los ojos, estaba lleno de gente. Me gané 17 dólares y dije, este es el invento mío de la muñeca. Bueno, seguí trabajando fuertemente, ya empezó el frío y me metí al software, aquí en el subterráneo. Yo llegué en un momentico, me hice como 30 dólares. El caso es que estaba yo bailando con una muñeca cuando llegó el policía. Claro, yo no tengo permiso. Me puso, dijo que me ibas a llevar arrestado. Pero llegó un señor alto, dijo, vengo de Brooklyn a verlo bailar con esa muñeca. Quiero que le baile a mi hija, a mi nieta, pero por favor háganle. Uy, no, el policía me sacó, me puso tique y yo no puedo. Dijo, por favor háganlo. Sacó 50 dólares y me los puso ahí. Y yo cerré los ojos y prendí el equipo. Cuando voy a bailar así, cuando encuentro al policía al frente, cuando le hizo él así. How do you go? Lo trató mal. El mismo señor que le estaba pidiendo, era una persona, pero importantísima. Me dijo, come on, baile todo lo que quiera aquí. Y él me dijo, tienes que hacer una aplicación para que le den el permiso a la ciudad de Nueva York para que bailes. Ahí me llegó el permiso, el de para trabajar en Nueva York. Ya me hice, pues ya tenía mucha fama. Ya ha llegado el New York Times, Daily News, News, de Magazines, todo. Yo me la pasaba viajando de Miami a Nueva York, de Nueva York a Miami. Y ya me dieron el permiso del Seaport. En el Seaport me dijeron que yo era un segundo Charlie Chaplin. Me presenté en el Maison Square Garden. Murió Celia Cruz, le hizo homenaje a ella. Todas las paradas, desfile puertorriqueño, ecuatoriano, salvadoreño. Eso vuelve a locura a mí. Hice una buena plata y me fui para Colombia en el 2007. Y yo llegué a la casa cuando tuve problemas ahí con la familia. Me encontré todo destruido. Me destruí yo mismo. Me metí a los casinos, a los juegos de azar. Perdí, me robaron, me quitaron la platica, lo que tenía. Perdí todo. Pero volví a llegar con este esqueleto en el año 2021. Justo cuando había la epidemia, cuando se la contagia, que hubo mucho muerto. Yo fui uno de los primeros entretenes de esto. Como fue en el software, lo acabé de hacer nuevamente ahorita después del COVID. Y vuelvo otra vez a poner fuerza para acoger a la gente, llamarlo para que le guste, tome fotos. Y así mismo he venido divirtiendo a la gente. De Lupita es como la idea, suena como arrogante, no sé. Yo digo que el invento más grande que hay en el mundo puede haber inventado esta muñeca. ¿Por qué? Porque a una niña lo primero que le regalan es una muñeca. Segundo, representa a una mujer que nosotros, los seres humanos, vivimos por una mujer. Tercero, hacemos una fiesta y lo primero que tenemos es una novia. Y este para mí es como si fuera mi novia. Me llega a hacer recordar los momentos que yo estuve de novio y como bailaba. Ahora esto es un ejercicio muy saludable, tanto para el cuerpo, para todo, para la vista, para todo. Entonces está como complementado todo. Y lo más grande que acabo de hacer, que para mí es grandísimo, es haber hecho este esqueleto. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que es rico, pobre, vamos a quedar así como está esta muñeca. Un esqueleto. Lo más duro, duro de la vida. Yo prefería no tener plata, no tener nada, pero haber tenido mi familia. Yo tengo siete hijos. Y el mejor ejemplo es que uno esté al pie de sus hijos. Todo duele y es duro para darle lo que necesita, pero duele más haber trabajado tanto, haberme privado de salir a un parque con mis hijos. Y hoy en día no hacerlo, ya me siento mal, me siento viejo, me siento sin nada. En este momento sí le diría a las personas que me escuchen, es mejor quedarse uno en su país porque vale más la familia que la plata. ¿De qué sirve? Si todos nos vamos a morir, nada nos vamos a llevar. No, no, no. No, no, no. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Nací en Oaxaca, México. Mi padre es mexicano, pero mi madre es neoyorquina. Vine a esta ciudad a los 15 años porque mis padres se divorciaron cuando tenía cinco. Soy la mayor de cuatro hermanos y llego aquí a terminar la preparatoria. Cuando termino la preparatoria, me veo en esa encrucijada de dónde voy a estudiar la universidad. Yo tenía 17 años, vivía en un cuartito, pero un cuartito que estaba ubicado en la calle 137. Me rentaba en un cuarto una familia dominicana. Entonces, la chica que me rentaba el cuarto estudiaba en City College. Yo veo, ah, bueno, esta escuela, esa escuela pública, yo creo que sí puedo alcanzar para pagar mi colegiatura. Es la primera vez que yo escucho hablar de ayuda financiera. Encima veo que también te ofrece la posibilidad de estudiar de intercambio en París. Y yo, desde que viví en Oaxaca, México, toda la vida soñé con estudiar en París. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y ahí dije, no, yo voy a estudiar en City College. Además, mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, fue alumna de City College. Pero yo también venía de una formación en México, donde mi padre era muy creyente de las universidades públicas. Entonces, para mí, era muy viable esta posibilidad. Estudié, estudié de intercambio en París y logré mi sueño de ser reportera. Inicialmente, iba a estudiar relaciones internacionales, pero tuve acceso a un libro precioso que se llama Todo México, de una autora que se llama Elena Poniatowska. Y ahí cambia mi vida y decido que voy a ser periodista. Y es ahí donde empiezo, logro hacer mi internship en CNN en español. Y bueno, cuando me gradué de la universidad, tenía claro que yo quería trabajar para la televisión en español. Porque cuando yo estaba estudiando, era una sociedad mayormente anglosajona. Entonces, yo sentía que habían muchas historias y que de pronto, aunque hablaba inglés, sentía que podía ser de más utilidad mostrándole a esta ciudad o a este país historias latinas, historias sobre los mexicanos. Entonces, tenía yo muy claro que quería trabajar para la televisión hispana. Y por eso es que yo digo ingenuo, porque yo muy firme con mi plan de que no, no, no. Yo sí, yo voy a ser reportera y tengo mi plan. Y yo un día voy a conocer a este presentador que se llama Jorge Ramos. Y bueno, ni más ni menos me fui a Miami. Me enteré que Jorge Ramos jugaba fútbol en un campo, que ese era su hobby los fines de semana. Y me fui al campo de fútbol y me le presenté. Y ahí empecé a trabajar en Miami. Y luego también un poco el factor suerte. Empezaba un programa que se llama Aquí Ahora, que era un programa de investigación. Y ahí es donde yo empecé a trabajar. Y luego también ocurre una desgracia. En el año 2001 se caen las Torres Gemelas. Si bien es cierto, yo empiezo como productora asociada, mi gran oportunidad ocurre en el 2001. Porque muy pocos productores querían venir a Nueva York a trabajar esa historia. Y para mí era una historia muy impactante que había ocurrido en mi ciudad. Entonces es ahí, digamos, mi gran prueba de fuego. Yo no pasé jamás por el mercado local. Yo empecé en el programa investigativo más grande de la cadena nacional, con las figuras de mayor experiencia. Y de ahí doy el salto a estar frente a las cámaras en el mercado de Nueva York. El cierre de estas compañías de bomberos le traerá un ahorro de 8 millones de dólares a la ciudad. Cada periodista cuenta la historia de una manera distinta. Por ende, creo que ese para mí es uno de los retos más grandes. Creo que cómo uno cuenta la historia es importantísimo. Esa para mí es una de las dificultades más grandes que existen. Que no porque hayas tenido un video en Twitter o en Instagram, sobre todo con el auge de las redes sociales, quiere decir que ya se contó la historia. Porque tú hoy día puedes sacar una historia o un video, pero no tienes los elementos periodísticos de contar una historia, de contextualizar una historia. Entonces, es un reto que enfrentamos la industria de periodismo. Increíble la explosión latina que ha habido, no solo en los Estados Unidos, pero particularmente en la ciudad de Nueva York, que es donde yo he estado en los últimos 30 años. Me resulta realmente impresionante ver que en cada esquina hay un puesto de tacos donde antes había un puesto de bagels, un puesto de hot dogs, una pizzería. Me siento profundamente privilegiada y afortunada de vivir en esta ciudad. Estar todavía, después de 20 años, como reportera en esta ciudad es un recordatorio de Nayeli. Aprovecha que no me deflojera ir a los festivales de cine, que no me deflojera ir a los conciertos, que no me deflojera ir a las galerías de arte. Esta ciudad me ha puesto en contacto con la gente más fascinante que he conocido en el mundo entero. La proximidad que tienes con gente en Nueva York no la tienes en ningún otro lugar del mundo. Lo que más me gusta de mi trabajo creo que corresponde mucho a mi personalidad. Soy una persona muy curiosa. Me encanta que todos los días, de alguna manera, son distintos. Es como la posibilidad de vivir tantas vidas. Te digo, soy una persona curiosa. Me gusta leer libros, me gusta ver películas. Entonces, ser periodista es otra manera de transitar por el mundo. Obviamente, también conlleva una enorme responsabilidad, pero me gusta poder, de alguna manera, ser testigo de todos los acontecimientos diarios. Y luego, claro, uno ya es con el tiempo que vas reflexionando y pudiendo afirmar o reafirmar, oh, he sido testigo, esta ciudad cambió, esto no es lo que era cuando yo llegué. Eso me parece fascinante. Lo que más me gusta de ser latina y bilingüe es que te da realmente la posibilidad de acceder a dos mundos, que también no es una elección, es mi esencia. Yo soy una chica dual, soy una chica totalmente bilingüe, totalmente bicultural. Yo no sé si hay algún secreto en particular para lograr sus sueños, pero en mi caso, yo siempre he tratado de ser auténtica a mis orígenes, a mis valores. He hecho muchas cosas que han estado fuera de lo que se podría pensar que se esperaría para estar en ciertos lugares. Y siempre he sido auténtica a mi persona y las cosas se me han dado. Entonces, bueno, ese ha sido mi secreto y creo que es el secreto de mi felicidad. No te pierdas nuestro próximo programa de Nueva York, en donde tendremos a Christian Peña, un estudiante que quiere alcanzar su sueño americano contra todos los prejuicios. También hablaremos con Elisa Crespo, la primera translatina en haberse postulado al Consejo de Nueva York, y con la música y educadora venezolana Maffer Bandola, una de las pocas mujeres que tocan la bandola llanera. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. TV.cooney.edu Diagonal, Nueva York Elisa Crespo, ¡Gracias! ¡Gracias!